Te pido perdón por enamorarme, te pido perdón por no tener las emociones tan controladas como vos. No las tengo controladas, eh. Intento controlarlas, pero aparecés vos y mirá lo que pasa. No, no, es que son lobar, eh. ¿Nunca vamos a ser amigas bien como la gente normal? Yo no soy normal.